Y bueno, ahora sí llegó el momento que todos hemos estado anhelando. Es para mí un honor presentar a nuestras estimadas oradoras de esta noche, mañana o tarde, Marlene Magallanes Corimanya y Evelyn Asensios Falcón. Marlene es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en Estadística para la Investigación por la Universidad Cayetano Heredia, licenciada en Obstetricia de la Universidad de San Marcos, investigadora calificada por CONCITEC. Ha formado parte del equipo técnico de la Dirección General de Promoción de la Salud y ha sido jefa del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unánue. Actualmente realiza labor asistencial en el Departamento de Gineco-Ostetricia del mismo hospital y es docente investigadora de pre y posgrado en la Universidad de San Martín de Porres y docente de posgrado en Salud Pública de la Universidad de Sarvallejo. Bienvenida, Marlene. Evelin es magíster en Salud Pública y Reproductiva por la Universidad de San Martín de Porres, licenciada en Obstetricia en la misma Casa de Estudios, docente de la Facultad de Obstetricia y Enfermería en la Universidad de San Martín de Porres, investigadora en la línea de investigación de salud perinatal en el Instituto de Investigación de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres, divulgadora científica y coordinadora del programa FUE Café Conciencia, gestora de la innovación en la Universidad de San Martín de Porres, consultora en temas de propiedad intelectual. Ella formó parte del equipo de trabajo del Colegio de Usted tras del Perú durante el periodo 2013 al 2016. Y bueno, es para nosotros un gusto tenerlas aquí como oradoras, presentadoras en esta conferencia y ahora voy a hacerle el pase a Marlene para que pueda iniciar con la presentación. Gracias. Buenas noches, contadas y todos. Recibo un cordial saludo de la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres, especialmente de la oficina de investigación de dicha facultad de la cual formamos parte Evelyn y yo. Bien, vamos a presentar la investigación titulada Nacer en otro país, Salud Perinatal y Migración en Lima, presentada por quien habla y por la colega Evelyn Asencio Falcón. Bien, el proceso de migración es un hecho histórico, ¿no? Se dice que desde el comienzo de la humanidad el hombre ha migrado de un lugar a otro por distintas razones, por temas climáticos, por guerras, por diferentes situaciones y ha sido un hecho constante, digamos, ¿no? Desde el inicio de la humanidad. En nuestro país, Perú, nosotros tenemos una historia de migración pequeña en algunos momentos, ¿no? Y fue básicamente de migración europea en algunos momentos de nuestra historia. Sin embargo, en los últimos años, Perú ha sido un país de gente que emigra, ¿no? No país receptor. Esto fue así hasta el año 2016. A partir de ese año, empezamos a tener migración, digamos que fue por la coyuntura del tema político en Venezuela, ¿no? Y, bueno, vamos a ver que la Organización Internacional para las Migraciones nos da diferentes definiciones, ¿no? Y cuando hablamos de migración, estamos hablando del movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo territorio. Y por eso tenemos lo que es migración externa y migración interna, ¿no? Nuestro país conoce desde los años 80 principalmente la migración interna, que sabemos que fue básicamente por el tema del terrorismo, por lo cual mucha gente del interior del país migró hacia la capital. Sin embargo, la migración externa, ¿no? Como les comentaba, recién la estamos viendo a partir de 2016, ¿no? Migrante es la persona y sus familias que van de otro país u otra región. Refugiados son las personas que huyen de conflictos armados o persecución. Y se conoce como refugiados inmigrantes al movimiento de personas en donde se cree que existe de ambos grupos, ¿no? La ONU da, digamos, unos estudios anuales sobre migración y reportaba a inicios de este siglo, en el año 2000, alrededor de 170 millones de personas migrantes en el mundo. La última información en el reporte que hicieron en el año 2020, hicieron un corte hasta junio del 2019, donde se mencionaba que había 272 millones de personas en el mundo que residen en un país distinto al de su nacimiento. Es decir, en 19 años se ha habido un incremento de 100 millones, ¿no? Lo cual es bastante como podemos considerar. En el mundo, digamos, la migración básicamente latinoamericana ha ido sur-norte, ¿no? En los países de América del Norte, países europeos, ¿no? Y nuestro país, como habíamos mencionado, ha sido un país donde salía gente, donde emigraba gente, ¿no? Sin embargo, esta situación ha cambiado en los últimos años. Y en Latinoamérica tenemos Colombia como el primer país que recibe el país receptor de migrantes venezolanos. Y nuestro país está en el segundo lugar, ¿no? Y se habla que actualmente hay más de 800 mil venezolanos en territorio peruano. Esta migración tiene diferentes caras, ¿no? No todos los migrantes, digamos, planifican, no todos los migrantes salen en condiciones óptimas, ¿no? Ni lo hacen de forma programada. Muchas veces se hace por un tema, digamos, de que no hay otra opción, ¿no? Y principalmente lo que pasó en Perú, más o menos a mediados del 2018, por la gran migración que había, el país tomó políticas de cerrar fronteras y puso plazos, ¿no? En los cuales, para poder entrar al país, muchos migrantes salieron en forma inesperada de Venezuela. Esto ocasiona, esta migración inesperada o no planificada puede tener peligros, como son el tráfico de migrantes, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, en América del Norte, en el camino de México a América del Norte lo que sucedía. Acá en nuestro país tal vez no se conoce mucho al respecto, pero se sabe que hay gente que trafica con las personas que al pasar ilegalmente por la frontera puede haber justamente ese tipo de peligros, ¿no? Violencia, inclusive violencia sexual, trastornos psicológicos, suspensión de tratamientos médicos para las personas que están emigrando, o automedicación por el poco acceso justamente a servicios de salud, menor acceso también a anticoncepción y, en general, a todos los servicios de salud. En el Perú, el Instituto de Estadística, junto con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, el Banco Mundial, la UNFA y UNICEF, hizo un estudio en el año 2018 que es la encuesta de población venezolana, en la cual solo un tercio de las mujeres de 15 años a más accedieron a servicios de salud sexual y reproductiva. Y de estas, 27.2% accedió a un método anticonceptivo y solo un 2,8% a pruebas diagnósticas de ITS, de infecciones de transmisión sexual. Asimismo, se vio que prácticamente la mitad, el 47.6% de mujeres, o sea, de migrantes eran mujeres, prácticamente la mitad eran mujeres, ¿no? Por lo cual, estamos viendo que merecen atención todo lo referente a la salud sexual y reproductiva. Ahora, cada migrante es distinta, ¿no? Hay una vulnerabilidad diferencial de una a otra. Esto se debe a muchos factores, de los cuales podemos referirnos a la situación migratoria, ¿no? Dependiendo, digamos, cómo ingresan al país, si ingresaron en una condición legal, con los papeles en regla, o si entraron luego que se cerraron las fronteras, lo hicieron de forma ilegal, lo hicieron a través de algún intermediario, ¿no? Incluso sabemos que muchas mujeres se les robó sus documentos, se les sustrajo su documentación, y están en nuestro país de una forma ilegal, sin ninguna documentación. Además, también va a depender del nivel de educación. En la primera temporada de migración, que fue entre el 2016 al 2017, la gran mayoría de personas que ingresaron eran personas con estudios superiores, ¿no? A partir de mediados del 2018 en adelante, se vio que la cara del migrante era distinta, ¿no? Generalmente mujeres con menos nivel de educación. Además, también depende del estado de salud previo, ¿no? No es lo mismo que las personas emigren en buena situación de salud, y otras emigren en situaciones que ya tienen una enfermedad, o que tienen un tratamiento por una enfermedad crónica. También depende de la capacidad de integración social, y esto, pues, está relacionado a cuál es la, digamos, el contexto en el cual la persona puede integrarse a una sociedad en la cual está arribando, ¿no? Que tiene que ver también con sus redes de apoyo social, y cómo puede establecerse en un lugar. Y también tiene que ver con la siguiente variable, que sería el tiempo de residencia, ¿no? Los estudios de investigación reportan, por ejemplo, que personas migrantes que tienen más de cinco años de residencia ya empiezan a adaptarse a la situación social, cultural del país de recepción, ¿no? Para las cosas buenas y malas, porque también pueden adquirir algunas costumbres que son, digamos, negativas para la salud, ¿no? Ahora, en este estudio que se ha realizado con data del 2018, estamos viendo que la mayoría de personas tenían menos de dos años de residencia, por cuanto hemos aclarado que a partir del 2016 es donde se vio el incremento de la migración venezolana a nuestro país. Sí. Bien, ¿qué dicen las investigaciones respecto a los resultados perinatales para las mujeres migrantes, no? Hay estudios diversos, algunos a favor y otros en contra, que los vamos a referir en este momento. La condición de migrante puede ser un indicador de vulnerabilidad, e incluso se menciona que para los diferentes estudios referentes a la salud, no solamente salud materno-perinatal, sino la salud en general, se debe considerar la condición de migración como un factor transversal, digamos, que puede modificar ciertos estados de salud. Bueno, la bibliografía nos comenta que mujeres migrantes tienen niños con más bajo peso en nacer, pueden tener incrementos de partos prematuros, mayor mortalidad perinatal, mayores malformaciones congénitas, mayores partos por cesárea, mayor paridad. Sin embargo, también hay bibliografía que nos refiere que, al revés, ¿no? En otros estudios se ha visto que la condición de migrante más bien es como un factor protector para las mujeres. Y se vio que esas mujeres tienen menores niños con bajo peso en nacer, menores hijos con pequeños para la edad gestacional, y en general resultados perinatales similares o incluso favorables en algunas variables. Y esto se explicaría con el término que ya se ha acuñado también, que se habla del efecto de la migrante saludable, que significa que las personas que migran generalmente son personas que tienen una situación de salud mejor que la del promedio del lugar del país de receptor, ¿no? Por eso se vería que estas mujeres tienen resultados similares o incluso en algunas variables mejores, ¿no? Bien, el objetivo de la investigación fue establecer la relación de los resultados perinatales adversos en nacionales, en mujeres nacionales inmigrantes. El estudio tiene un diseño metodológico referido a un estudio cuantitativo de tipo observacional, retrospectivo, analítico y correlacional. La población de estudio fueron 484.533 madres de recién nacidos únicos registrados en el sistema de registros de hechos vitales del año 2018, los cuales estaban constituidos por 476.471 mujeres peruanas y 8.062 mujeres migrantes. Los criterios de inclusión fueron mujeres cuyos datos de su parto fueron registrados en la base de datos de este registro y sus recién nacidos cuyos datos también estén consignados en este registro. Y el criterio de exclusión fueron mujeres que tuvieron más de un recién nacido, es decir, mujeres con embarazos múltiples, por cuanto esto se puede relacionar al bajo peso en la serie, a la prematuridad, que fueron variables estudiadas en esta investigación. En cuanto a la técnica de recolección de datos, podríamos contarles que se hizo una solicitud al Ministerio de Salud a través del sistema de atenciones de solicitudes de acceso a la información pública. ¿Por qué? Esta base de datos fue iniciada por la RENIE, pero tiene varias variables de salud y todas esas variables van al MINSA, ¿no? Para un estudio que ellos hacen y publican en su página web, en la cual cualquier persona puede ingresar y puede ver, por ejemplo, cuántos partos prematuros hubo el año pasado, cuántos niños mayores de 4,000 gramos nacieron, etcétera. Pero lo que nosotros necesitábamos era la base de datos en forma individual, ¿no? Para poder hacer el estudio. Se hizo el pedido, se aprobó la solicitud, y la Oficina de Gestión de la Información del MINSA nos entregó los datos. ¿Qué se hizo luego? Se identificaron los criterios de inclusión y exclusión, se construyó una subbase de datos, se realizó un control de calidad, porque sí había en algunos casos variables que estaban, que eran incoherentes, ¿no? O que variables que faltaban, ¿no? Y se hizo este control de calidad para mejorar y poder trabajar con una base limpia. Se ordenó, codificó y recodificaron las variables en el programa estadístico de CPS. Se hizo un primer análisis descriptivo de las características sociodemográficas de los participantes. Y se hizo un análisis luego, un análisis bivariado, con chi cuadrado para las variables cualitativas y t de students para las variables cuantitativas. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad. Bien, hasta aquí estamos, hemos conversado sobre todo lo que es la parte metodológica del estudio. Cualquier otro dato podemos aclararlo más adelante. Y le voy a dar el pase a mi colega Evelyn, que va a continuar con los resultados de la investigación. Bien, Marlene, muchas gracias. Sí, bien, vamos a compartir en este momento los resultados de la investigación. En nuestra primera tabla, nosotros tenemos las características sociodemográficas y dentro de ellas hemos considerado la edad, el grado de instrucción y también la ocupación. Aquí, como es evidente, ambos grupos, tanto las nacionales como las migrantes, tienen un promedio de edad similar. Las madres nacionales estuvieron alrededor de los 27 años, mientras que las madres migrantes extranjeras tuvieron un promedio de edad entre los 26 años aproximadamente. Bien, no tengo el control para pasar la siguiente diapositiva, por favor. Ok, gracias. Bien, como el segundo apartado, en cuanto al grado de instrucción, bien, en cuanto al grado de instrucción, las madres nacionales refirieron en su gran mayoría cursar la secundaria completa y estuvieron representadas por un 34,7%, mientras que las madres migrantes fueron las que dijeron que en su mayoría habían tenido un grado de instrucción superior y estuvieron representadas por un 40%. Bien, en cuanto a la ocupación, ambos grupos, tanto madres nacionales como madres migrantes, refirieron que eran amas de casa y estas estuvieron representadas por un 84% y un 88,30% respectivamente. Bien, para realizar el análisis de relación entre variables cualitativas, hemos utilizado nosotros la prueba estadística de chi cuadrado. En nuestra segunda tabla, nosotros vamos a expresar los resultados perinatales adversos maternos y en ellos nosotros hemos considerado la duración del embarazo y la condición del parto. Para la duración del embarazo, lo hemos subdividido en embarazos pretérminos, embarazos a término y embarazos postérminos. Como es evidente y pueden ustedes también observar en el cuadro, la gran mayoría de tanto de madres nacionales como de madres migrantes han tenido partos a término, ¿no? En la gran mayoría. Sin embargo, nosotros hemos concentrado nuestra atención sobre los resultados que constituyen a los embarazos pretérminos. Son de bastante interés para nosotros debido al riesgo que constituye para la madre y el recién nacido. Sobre todo en el recién nacido, ¿verdad? Entonces, cabe resaltar acá los porcentajes, ¿no? Fueron los que nos llamaron la atención. En este caso fueron las migrantes, las madres migrantes quienes tuvieron un embarazo pretérmino y estuvieron representados con un 7,1% respecto a las madres nacionales, quienes tuvieron un 5,7% de embarazos pretérminos. Luego, también hemos concentrado nuestra atención respecto a las cesáreas, también que es otro punto que hemos analizado y nuevamente vemos que son las madres migrantes quienes tienen un mayor porcentaje de partos por cesárea. En este caso está representado por un 43,1% respecto a las cesáreas en las madres nacionales que estuvo representado por un 36%. Ambos resultados han sido estadísticamente significativos. Eso quiere decir que sí se ha encontrado una relación entre la condición de ser migrante y los embarazos pretérminos y asimismo también entre la condición de ser migrante y las cesáreas. Bien, para determinar si hay una diferencia significativa entre los promedios de estos grupos, hemos utilizado nosotros también la prueba estadística de la TUDEN y en nuestra tercera tabla nosotras hemos plasmado los resultados perinatales adversos, pero en este caso de los recién nacidos, de los recién nacidos de madres nacionales y también de los recién nacidos de las madres migrantes. Hemos considerado el peso de recién nacido, la talla y la edad gestacional. Si nosotros nos centramos a ver el peso del recién nacido, evidentemente vemos que el peso de recién nacido está dentro de los parámetros normales, aproximadamente entre los 3 kilos, ¿no? Entonces, vemos que hasta ahí nosotros vemos que los datos están correctos. Sin embargo, hemos encontrado una diferencia entre los pesos de los recién nacidos de las madres migrantes respecto a las nacionales con 132 gramos de diferencia en contra de los recién nacidos, de las madres migrantes. Y cuando vamos a analizar también el otro dato de edad gestacional, también estamos viendo edades gestacionales que están dentro de los parámetros normales, aproximadamente entre las 38 semanas. Sin embargo, también hay una diferencia aproximadamente de 0,15 semanas en contra también, pues, de las madres, los recién nacidos de las madres migrantes. Ambos resultados, tanto el peso del recién nacido como la edad gestacional, resultaron ser estadísticamente significativos. Es decir, que también se encontró una relación entre la condición de ser migrante, el peso del recién nacido, y también en la edad gestacional. Bien, en cuanto a la discusión, para efectos de esta presentación, nosotras hemos tomado solamente algunos artículos del total de artículos con los que hemos discutido en nuestro trabajo, y para empezar a evaluar esta variable, la condición del parto, en cuanto a las cesáreas, como todos bien sabemos, las cesáreas innecesarias representan un peligro para la salud de la madre y también para la salud del recién nacido. Organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, estima que se puede esperar, ¿no?, un porcentaje de cesáreas entre el 10 y 15% de los partos totales. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que en ambos grupos de nuestro estudio, tanto en las madres extranjeras como en las madres nacionales, supera bastante este porcentaje, ¿no?, y eso también ha llamado nuestra atención. Estamos hablando de aproximadamente el 43% de cesáreas en madres extranjeras, en madres migrantes, y el 36% de cesáreas en madres nacionales. Ok. Sin embargo, nuestro estudio dice que ha habido una relación entre la nacionalidad de la madre, ¿no?, ser migrante, con la cesárea, y un resultado similar hemos encontrado en un estudio publicado, en un estudio australiano, ¿ok?, y en ese estudio australiano también se evidenció que había, que las madres migrantes eran las que tenían mayor cantidad de cesáreas respecto a las nacionales. Este estudio australiano, evidentemente, comparaba a las nativas australianas versus extranjeras. En este caso eran mujeres provenientes de continentes como Oceanía, Asia, África, y algunas también eran migrantes de países europeos. Luego también tenemos otro estudio, sin embargo, este estudio sí muestra resultados contradictorios a los nuestros, distintos. No es un estudio de Chile, ¿no?, donde demuestra que las madres nacionales, en este caso las chilenas, habían tenido un mayor porcentaje de cesáreas respecto a las madres extranjeras. Este estudio también nos pareció interesante porque también trabaja con tres grandes bases de datos. Una de ellas se llama Nacer en Chile, es de donde han tomado ellos los datos de salud materno-perinatal para su estudio. Luego tienen otras dos fuentes de datos también grandes, pero es de otro tema ya. Luego también vamos a compartir con ustedes en cuanto a la duración del embarazo, ¿no?, el embarazo pretérmino que había llamado nuestra atención, donde hemos fijado nosotras nuestra atención. Como bien sabemos, un embarazo pretérmino nos dice mucho el estado de salud materno y también es un predictor para la salud del recién nacido, ¿no? Entonces es importante fijar nuestra atención ahí. En cuanto a los resultados de nuestro estudio, encontramos relación entre los embarazos pretérminos y la condición de ser migrante. Es una situación similar a dos estudios. Hemos encontrado que dos estudios también tienen resultados similares a los nuestros. Como les mencioné, hemos trabajado con un artículo australiano, ¿no?, que también muestran que las australianas, perdón, que las migrantes tuvieron mayor cantidad de embarazos pretérminos versus a las australianas, las nativas, y un artículo también desarrollado en Portugal donde eran las extranjeras quienes tenían mayor cantidad de partos pretérminos respecto a las nativas portuguesas. Luego también tenemos un estudio chileno, es distinto al que les mencioné anteriormente. Este estudio chileno muestra datos contradictorios a los nuestros. En este estudio, las nacionales, evidentemente, eran las chilenas, ellas reportaron mayor cantidad de partos pretérminos, y las extranjeras eran las peruanas, eran peruanas extranjeras, eran compatriotas mías que habían viajado por allá, y fueron ellas las que tuvieron mayor cantidad, perdón, menor cantidad de partos pretérminos, ¿no? Entonces, ya son un estudio que muestra datos contradictorios a los que nuestro estudio ha arrojado. También es importante que aquí, conversando con Marlene también, empezamos a analizar este estudio, este estudio fue realizado con los datos de un hospital del año 2017, entre periodo más o menos de enero y julio, ¿no? Donde se comparaban a las chilenas y a las peruanas, ¿no? Y entonces dijimos, somos países de la misma región, ¿cuál puede ser la causa, ¿no? de estos datos contradictorios? Y bueno, empezamos a ver, pues, ¿no? Que las migrantes en este caso eran peruanas y como bien refirió Marlene, nosotros en los años 80 o 90 más o menos ha sido donde hemos pasado nosotros un problema muy grande como país donde hubo muchos compatriotas nuestros que salieron del país, más que migrantes salieron huyendo del país de una situación bastante difícil, ¿no? En cambio, los migrantes actuales, los de los últimos años son unos migrantes distintos que probablemente aquí en este estudio sí se deje ver el efecto del migrante saludable, ¿no? Luego, también, por último, tenemos la variable del peso de recién nacido, una variable sumamente importante ya que, como bien sabemos, este dato, el peso de recién nacido es un índice predictor para lo que es mortalidad infantil ya que está relacionado con, por lo menos, la mitad de las muertes perinatales están relacionadas con el peso del recién nacido, entonces, sí, es bastante importante analizarlo y en nuestro estudio hubo una relación entre la nacionalidad de la madre y también el peso del recién nacido. Los estudios que tuvieron resultados similares a los nuestros fue el estudio australiano, un estudio también realizado en un hospital de San Pedro de Macorís en la República Dominicana donde las migrantes eran haitianas, también tuvieron ellos que las extranjeras tenían, había una relación entre el peso del recién nacido y la condición de ser migrantes, sin embargo, también encontramos otros dos estudios, un estudio español y nuevamente el estudio de Chile que les acabo de comentar donde fueron esta vez las nacionales, perdón, donde no estaba relacionado el peso del recién nacido con el estado de migración de la madre. Bien, entonces, ¿qué concluimos nosotros en este estudio? Entonces, concluimos que sí existe una relación entre la condición de ser migrante y los resultados perinatales adversos como el peso del recién nacido, las cesáreas o los embarazos pretérminos. Ahora, nosotros también, esto que nos advirtió nos advierte, nos advierte que nosotros no estamos ante la presencia de migrantes, sino estamos ante la presencia de los denominados refugiados migrantes, ya que en nuestro estudio nosotros no podemos evidenciar el llamado efecto de migrante saludable, ¿no? Entonces, también recogiendo ya los datos que nos brinda la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que nos comenta que aproximadamente 4,5 millones de ciudadanos venezolanos son los que han salido de su país y que la gran mayoría de estos se han quedado en la región de América Latina, ¿no? Y también al mismo tiempo sabemos que nosotros somos los receptores, el segundo país receptor después de Colombia de estos migrantes, entonces nos advierte, ¿no? Nos advierte, nos da luces de que las migrantes que están viniendo en definitiva, por lo que también tenemos conocimiento y es el conocimiento de todos, la situación que se vive, una situación política, social difícil en Venezuela, las migrantes que están aquí con nosotros en Perú son mal denominados migrantes y no tendrían que ser denominados refugiados migrantes, ¿no? Nosotros hemos trabajado con una base de datos del 2018, justo es el año también donde la Superintendencia Nacional de Migraciones reporta la mayor cantidad de ingresos de personas extranjeras al país. Nosotros también tenemos algunas recomendaciones que nos gustaría compartir con ustedes, algunas de ellas son continuar el fortalecimiento de las políticas de aseguramiento de salud, en este caso para las madres gestantes y los recién nacidos en nuestro país. Las madres y los recién nacidos tienen el seguro de salud automático indistintamente de la nacionalidad, indistintamente también del estado migratorio. Por otro lado, también mejorar la capacitación de los profesionales que estén vinculados al llenado de esta base de datos y que las capacitaciones puedan ser constantes. Luego también la creación de un sistema inteligente que no permita que se siga continuando con el llenado de los datos si previo a eso ha habido un dato que ha estado incorrecto, de tal manera que obligue a la persona a retroceder y buscar cuál es el dato que ha llenado de manera incorrecta para que así pueda terminar con el llenado de datos y disminuir también los errores de los datos que van a a compartir. Luego también nosotros nos hubiera gustado contar con otros datos como por ejemplo la edad gestacional perdón, primero la cantidad de controles prenatales será la misma cantidad de controles prenatales que han tenido las madres nacionales versus las madres migrantes, habrá sido igual habrá sido menos eso también nos hubiera gustado saber, contar con esa información luego también el inicio del control prenatal del primer control prenatal que sabemos la importancia que tiene esta al ser dentro del primer trimestre de embarazo serán que las madres migrantes iniciaron su primer control prenatal dentro del primer trimestre también nos interesaría saber esta información y por último también el tiempo de residencia como bien dijo Marlene no es igual analizar datos de migrantes que tienen probablemente menos de un año en el país a analizar datos de migrantes que ya tienen más años en el país y están asentadas muy bien en nuestro país luego mantenernos vigilantes frente a los distintos escenarios sociales sociales y políticos que puedan pasar que finalmente siempre repercute en el área de la salud y nosotros como profesionales tenemos que estar siempre alertas y dispuestos a presentar una respuesta para poder colaborar en bien de la salud de las personas y también aprovechar los datos para futuras investigaciones me gustaría despedirme de ustedes y agradecerles también su presencia y su atención con esta pequeña frase que nos dejó para ese pensamiento que nos dejó pensando dice hay también quienes más que emigrar huyen gracias muchísimas gracias estimada Marlene Evelin de verdad ha sido una investigación sumamente interesante pues gracias a esta ponencia nos hemos podido dar cuenta de la alarmante situación en la que se encuentran las madres refugiadas migrantes venezolanos en el Perú en lo que respecta a los resultados perinatales como el parto pretérmino como ustedes lo mencionan el incremento en el número de las cesáreas los pesos de los recién nacidos y la edad gestacional entonces ahora vamos a pasar a la rueda de preguntas y para eso animamos a todo el público presente a dejarnos sus preguntas mediante el chat o a través de su estado levantando la mano para poder darles el pase yo tengo algunas preguntas y quisieras realizárselas a ver empiezo por Marlene la primera pregunta es la población de mujeres venezolanas en edad fértil que se encuentran en nuestro país en Perú pueden considerarse migrantes o refugiadas sí estarían consideradas dentro de lo que la Organización Internacional para las Migraciones llama como refugiadas migrantes en la cual no se sabe exactamente pero se sospecha que ambas características están dando en esta población que migra y bueno como todos conocemos la situación sociopolítica de Venezuela ha obligado a muchas personas a dejar su país en forma digamos sin una planificación no es una migración en muchos casos no ha sido una migración planificada sino una migración que se ha dado ante las circunstancias comprendo muchas gracias ahora tengo otra pregunta para Evelyn respecto a los resultados maternos perinatales del estudio que nos han presentado ¿cómo se explicaría los resultados adversos en las madres migrantes refugiadas y sus recién nacidos? Sí bien al inicio de la investigación nosotros consideramos que eran simplemente migrantes ¿no? pero conforme hemos ido recibiendo los datos y haciendo uso de estas pruebas estadísticas y hallando estas relaciones que hemos visto entre los resultados adversos y la condición de ser migrante hemos identificado que no son solamente migrantes sino que aquí también hay una mezcla de refugiados y migrantes esa condición los hace vulnerables como bien dijo Marlene en algún momento es distinto a que yo me proyecte salir de mi país primero de manera voluntaria y luego que salgo de mi país yo puedo de repente llevar algo de dinero para establecerme todavía un par de meses en el otro país o puedo contactar redes de contacto por allá para que me reciban y todo lo demás sin embargo la migración de personas venezolanas a nuestro país ha sido una migración abrupta ha sido una migración no planificada muchas personas han salido como han podido del país y desde el momento que han salido la fórmula que han llegado cruzando fronteras exponiéndose a muchos peligros llegando aquí a la nada hace que se vuelvan más vulnerables aún hay estudios internacionales europeos que consideran el hecho de que una mujer sea migrante lo consideran como un factor de riesgo perinatal nosotros todavía no lo tenemos dentro de nuestros estándares nosotros decimos a ver riesgo perinatal la edad no la condición social la educación pero no la condición de migración entonces nosotros asociamos que los resultados han salido de esa manera por la condición de refugiado migrante muchas gracias aquí nos han dejado una pregunta por el chat puede ser para cualquiera de ustedes la pregunta es ¿a qué se deben las altas tasas dulcesarias en migrantes peruanas en Chile? Ya sí eso es referente a uno de los estudios que nosotros hemos tomado para para este para debatir con los cuales hemos hecho la discusión en realidad en ese estudio chileno fue en el año 2017 las migrantes peruanas tenían unas cesáreas menores que las nacionales eran las nacionales las chilenas las que tenían más cesáreas entonces como también Marlena al inicio de la presentación mencionó el efecto del migrante saludable del migrante que se prepara para salir solamente el que sale del país es el que está sano el que está de repente no son personas muy adultas son generalmente jóvenes personas activas que trabajan y todo lo demás entonces nosotros hemos considerado que los resultados han salido de esa manera porque las peruanas que han migrado a Chile han sido peruanas saludables y que se ha podido ver en ese contexto el efecto del migrante saludable ¿no? Claro además quería añadir respecto a esas tasas recuerden que Chile y Brasil son uno de los países que en Latinoamérica tienen más altas tasas de cesáreas ¿no? si bien es cierto se ve que como dice Evelyn en ese estudio las peruanas tenían menores tasas de cesárea pero igual las chilenas serían más que ellas ¿no? ahora nosotros no podemos explicar esa información porque no es parte de los resultados de nuestro estudio pero sí también podemos decir que nuestro país Perú en los últimos años ha habido un incremento alarmante de cesárea que está duplicando lo que la OMS considera como porcentaje de cesáreas digamos aceptables ¿no? lo cual no solamente nuestro país Chile Brasil terriblemente y otros países latinoamericanos ¿no? que estamos en ese camino sino que como obstetras deberíamos bueno es otro punto aparte porque no es un punto de la investigación pero deberías tomar conciencia y trabajar sobre esa información de qué manera podemos contribuir a disminuir las tasas de cesáreas en el mundo realmente ¿no? que tienen porcentajes muy muy altos como ustedes pueden observar muy bien muchas gracias yo tengo unas últimas preguntas para ustedes dos si nos alcanza el tiempo a ver para Evelyn ¿cuál fue la mayor dificultad para realizar este estudio y cómo ustedes pudieron superar esta dificultad? bien antes de hablar de la dificultad me gustaría recalcar que hemos tenido una buena experiencia respecto a la obtención de los datos usualmente para los investigadores es difícil conseguir datos pero en esta investigación sí hemos tenido todo el apoyo de parte de la institución en la que elaboramos para la investigación y aparte del Ministerio de Salud que sí nos entregó oportunamente los datos sin embargo al recibir la base de datos nosotros vimos que sí había algunos errores de digitación ¿no? esos datos esos datos erróneos constituían menos del 1% por lo que no era no iban a modificar los resultados pero sí vimos algunos errores además como otra dificultad también tuvimos que necesitábamos información que no encontrábamos ahí ¿no? como ya lo había mencionado antes en las recomendaciones no encontrábamos por ejemplo los números de controles prenatales tampoco encontramos cuando iniciaron su primer control prenatal que para nosotros era bastante valioso saber si había sido el primer control prenatal dentro del primer trimestre de embarazo y finalmente también en las extranjeras cuánto tiempo tenían en el país eso también hubiera sido muy importante tener información a la mano para profundizar más en la investigación muchísimas gracias entonces agradezco a nuestras oradoras presentes tanto a Evelyn como a Marlene y bueno las invitamos también a un próximo evento los siguientes años para que vuelvan a presentar alguno de esos proyectos que son sumamente interesantes entonces de igual forma también agradezco a todo el público presente y gracias por su asistencia y su participación